La marimba es el instrumento nacional de Guatemala. No perdamos la costumbre de escuchar nuestro instrumento autóctono. Padre de familia, inculca a tus hijos a escuchar la marimba. Los marimbistas somos profesionales en la ejecución de la marimba. Disfrútala. Como lo hicieron nuestros antepasados y lo hacemos ahora, sigamos disfrutando las melodías de nuestro instrumento nacional. Soy de Guatemala y con mi familia disfruto la música de la marimba. Por el futuro de Guatemala no perdamos nuestra tradición. Nuestro instrumento nacional de la marimba es nuestro símbolo nacional. ¡Respétalo! Nosotros somos los maestros de la marimba de la Municipalidad de Zacapa. Te invitamos a que escuches esta melodía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!